Buen día, bueno es sábado, son las 9 y 20, estoy levantada ya hace un ratito porque mi novio se tenía que ir a trabajar y bueno no me quedo otra que despertarme, pero claramente si no seguía de largo hoy, está dobladito, es sábado, es como que el día estaba para seguir durmiendo, pero bueno, ya estoy despierta, así que estoy mirando unos videos en youtube hasta que me agarre un toquecito de hambre y ya me despierto al desayunar, todavía no sé cuáles son mis planes para hoy, seguramente lo de siempre, ir al gimnasio, porque me falta hacer un día, hice 4 de 5 y trabajar, y después veré que más haré de mi sábado, pero sinceramente no tengo idea, ayer empezó mi fin de semana, brindamos unas facturas, a la noche comimos sushi, necesitaba cositas ricas, necesitaba desestresar un ratito, así que nada, me ayudó bastante, amo comer rico, lo disfruto un montón, así que es como mi parte favorita. Bueno, voy a desayunar unas tostadas, tengo que comer tostadas con mermelada, un cafecito, y bueno, vienen atrás los huevos, que no tengo nada de ganas de comerlos, pero bueno, si uno quiere cambios físicos, tiene que hacer cosas que no quiere, que no le gustan, ya estoy bastante harta de comer huevos, sinceramente, pero bueno, la idea es ir variando todo el tiempo, huevo revuelto, huevo frito, panqueque de avena, ir variando con distintas cositas para no aburrirse ni cansarse, ya la estoy, pero bueno, la idea es no asquearse tanto. Despídense de esta cocina, porque no la van a ver más, creo que este va a ser el último video que grabo en la cocina, en la casa, ya en unas semanas me voy, en dos, tres semanas ya me toca irme, así que voy a gustarle todo el proceso, obviamente, pero nada, está muy nerviosa, qué flash dejaré esta casa. Mientras se calienta la sartén, me voy a batir un cafecito, miren, en esta taza, esta taza la pinté en cerámica, es muy linda, quedó súper tierna, súper súper linda, parece esas tazas tipo vintage, que antes eran de chapa, la amo, el tamaño, todo es perfecto el tamaño. La semana pasada no hubo video, porque sinceramente necesitaba descansar, estuve pasando por algunos días que quizás no fueron tan buenos, estaba muy estresada, muy estresada del trabajo, muy estresada de las redes, muy estresada de la mudanza, fue como un montón de cosas juntas que me estresaron demasiado, sinceramente, y necesitaba como un descanso de mente, no sé si me tomé el descanso, porque lo único que hice fue no subir video a YouTube, pero el resto de mi vida siguió como si nada, pero nada, tengo que llevar un poco mejor las cosas. Como sabrán, yo soy una persona que trabaja desde casa, hago todo desde casa, básicamente, y llevo a un punto donde colapsás, porque es como que en vez de trabajar unas horas, terminás trabajando todo el día sin darte cuenta, lo que pasa que por el momento solamente tengo un celular, y ese celular con el mismo WhatsApp es el que uso para trabajar, para hablar con mi familia, para descansar, bueno, todo. Lo mismo con el cuarto, el cuarto es el mismo que uso para descansar, para trabajar, y es como que no tengo bien dividido el trabajo con el descanso, básicamente. Y entonces es como que me genera un colapso mental terrible, porque es estar, no sé, capaz que un sábado a la una de la mañana me han llegado mensajes diciendo, Cherro, ¿cuándo me pasas el plan? O Cherro, o una consulta, o un domingo a las 3 de la tarde, y sinceramente terminás estando todo el día estresada por laburo, todo el día pensando en trabajo, y nada, mi cabeza termina explotadísima. Pero la idea es ir cambiando esto, ahora yo cuando me mude y haga la oficina, mi idea es ponerme horarios, separar bien mi vida laboral con mi vida normal, es decir, bueno, a tal hora trabajo y a tal hora descanso, y tener otro celular, tener otro celular para el trabajo, pero bueno, ya me voy a ir dividiendo las cosas, estoy haciendo un pequeño esfuerzo hasta mudarme, pero bueno, la idea es organizarme de otra forma, porque realmente estoy hace un año que trabajo desde casa, más o menos, desde que renuncié en el gimnasio, porque yo antes trabajaba en un gimnasio, y hace un año que estoy acá encerrada trabajando, literalmente, porque no suelo hacer más que eso, más que ir al gimnasio, trabajar, salir a comer de vez en cuando, pero no soy una persona que hago muchas cosas, entonces nada, es como bastante enfermizo, capaz que alguien que hace home office y tiene una vida similar a la mía, me entenderá, pero sí, es bastante abotador. Sumando que hago muchísimas cosas, realmente hago muchas cosas, y de todas por el momento de mi trabajo me encargo yo, de grabar videos, de editar videos, de mandar planes, de tener una marca de ropa, o sea, es muchísimo, realmente es muchísimo trabajo. Pero bueno, ya veré como me empiezo a organizar mejor, la idea es no estresarme, porque me estoy estresando mucho, y el estrés no es joda, realmente el estrés puede traerte un montón de problemas de salud. Yo estoy metiendo el café hace 10 horas. Me voy a hacer 3 huevitos, tipo frito, y las tostadas, mientras tanto. Yo mi trabajo lo amo, o sea, doy todo por mi trabajo realmente, encontrar, trabajar de lo que te gusta, en tus horarios, en tus tiempos, no hay nada mejor, pero sí empieza a ser enfermizo cuando uno no divide lo que es el descanso y la vida, es como que estás todo el tiempo trabajando, y en un momento te terminas saturando, te encanta tu trabajo o no te encanta, no importa lo que trabajes, te termina pasando. Entonces es muy importante, aparte para rendir bien en lo que haces, separar, si estás todo el tiempo trabajando, obviamente no lo vas a dar todo, no te va a gustar, no te va a llenar como antes. Entonces también más que nada por eso, para realmente darlo todo en mi trabajo, para realmente disfrutarlo, va a ser un cambio para bien. Así que prometo separar bien todo mi trabajo, pero bueno, recién va a ser cuando me mude, así me organizo de una manera distinta, y de cero. Me voy a hacer unas dos tabitas con el pan de campo. Y estoy usando esta mermelada, que es de frutos del bosque, me la compré la otra vez que fui al puerto de frutos. Está buena, pero me gusta más otra que compré, que es de mora. La de mora me encanta, es riquísima. La cama, ya son como las doce y media del mediodía. Normalicemos los fines de semana a descansar, levantarnos un poco más tarde y hacer la cama cuando pinte, sinceramente. Sigo en pijama, y nada, en un ratito voy a ver qué hago, si voy a ir al gimnasio o si entreno en casa. Tenía ganas de entrenar en casa. Pero bueno, ya veré qué hago. Bueno, skin care hecho, cama hecha, voy a ponerme a ordenar un poquito. Voy a almorzar, y decidí que voy a entrenar en casa. Como me toca brazos, voy a estar acá en casa, tranqui. Y después me voy a ir a pasear, pero sola. Voy a salir un rato sola, quiero despejarme un ratito. Y aparte de eso, quiero ir a tomar un cafecito y trabajar en algún cafecito. Tengo ganas de tomar algún Starbucks o algo. Así que, nada, disfruto mucho salir sola. Lo necesito, así que me voy a poner linda. Y les voy a ir mostrando un poquito de lo que hago. Estoy rogando infinitamente que se largue a llover. Para los que no saben, canela desapareció por tres meses y apareció mágicamente hace dos días acá. Estoy rogando infinitamente que se largue a mi怎么样. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, esta bueno, lo disfruto también. Amo el gimnasio, pero bueno, de vez en cuando, los días de verazón, me gusta hacerlo así. Buen día, buen día. Bueno, es domingo. Al final, ayer lo único que hice fue entrenar, comer y estar acostada viendo videos. No hice más nada que eso, no descansé, digo, no trabajé. Me tomé el trabajo de descansar, así que hoy domingo voy a hacer lo contrario. Voy a trabajar un poco, voy a salir a pasear sola, voy a relajar un poco la mente. Así que voy a hacer un par de cositas en la compu y después ya me cambio para irnos. Irnos porque vamos a ir vos y yo. Vamos a ir al shopping, así que no sé qué me voy a poner. Linda me voy a poner, pero no sé qué. Tengo ganas de usar gym. Nunca tengo ganas de usar gym, nunca uso gym. Pero bueno, ya veré qué me pongo. Y qué hacemos, vamos a tomar algo rico, a tomar algún café o algún jugo de Starbucks. Así que me voy a cambiar. Bueno, se me fue la idea de pararme un gym porque hace muchísimo calor. Y dije, bueno, tengo ganas de ponerme un vestido. Entonces fui al placar de mi mamá, que suele tener vestidos largos, y encontré una joyita. No un vestido largo, pero encontré esto. No sé realmente si me queda bien, pero me parece que para la ocasión re va. Miren, les voy a mostrar. Se me hace muy icónico. Ay no, nunca me puse algo así. Es como que me gusta, no sé si es mi estilo igual. Pero me gusta cómo me queda. Me hace como muy... Ay no sé, me gusta igual. Zapatos no me pienso poner. Así que voy a ver cómo me queda con zapatillas. Pero yo creo que me gusta. Esto es de hace años, 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 años. Mal que lo tiene. No sé, a mí me gusta. Me la juego y me pongo esta, aparte es re fresquito. Yo creo que estoy para ir así. ¿Me da vibes de vieron las empresarias de las películas? No sé. O sea, no me encantan y tampoco me disgusta. O sea, creo que es un outfit para la ocasión. Eh, zapas, creo que voy a usar unas Nike. Las Nike blancas. No sé. Miren, así queda el outfit. Rosito, zapatillas. Y nos vamos. Vamos. ¿El retragón lo tenés? No. Me pedí esto, que es como un té de franguesa La verdad que no me gustó Porque la vez pasada me lo pedí Y estaba como más rico Era más espeso No sé si me lo hicieron a base de leche la otra vez Y este me lo hicieron a base de agua Está como caliente No sé por qué está caliente Me cambié de mesa porque necesito Wi-Fi Y el Wi-Fi anda como el orto Así que me puse en una de las mesas adentro Y acá el Wi-Fi anda bien Como que afuera no agarraba mucho Así que nada, a seguir trabajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy acá en el auto por irme a casa Estuve como cuatro horas ahí trabajando La verdad que bastante Son como las cinco y llegué tipo una Así que nada, bastante bien Y me pasé por todo moda también Me compré unos labiales que había visto por TikTok Que están bastante buenos Así que voy a probar qué onda Y se los voy a mostrar Miren la mugre que tiene el auto No se ve absolutamente nada Porque encima no me anda el sapito Entonces no lo puedo limpiar Así que ahora voy a ir a cargar nafta Y hacer que me limpien esto Porque no se ve nada O sea, miren esa mugre que tiene Terrible Bueno, ya estoy en casa Me voy a preparar la merienda Me voy a cambiar Suficiente con este outfit Y me voy a vestir un poco más cómoda Porque vamos a ir a la otra casa A ver cómo está quedando todo Porque están pintando Voy a ver cómo está quedando todo Y se los voy a grabar Pero para el próximo video Que seguramente el próximo video Sea un proceso de la casa Así que nada Ah, y le voy a mostrar los labiales que compré Primero me compré este No sé si Se nota Lo doy por TikTok Vi la reseña y me gustó un montón Así que dice Gloss labial nutritivo Es como un labial Pero aparte de darte el brillito También te los nutre Te nutre los labios Así que voy a probarlo A ver qué onda Voy a hacer la reseña Pero la voy a grabar bien para TikTok Y después Me compré este O sea, primero fui y me compré uno Después entré a TikTok Me puse a ver reseñas Y dije, bueno Me compro otro más Porque no me decidí a cuál de los dos Y los quería probar Así que nada Ya que estaba Me compré este también Porque capaz que después me arrepiento Y no los consigo por ningún lado Y este también dice Lip oil Pero este es aceite para labios Me salieron 5900 Cada uno No sé si es caro Tipo, me parece que está bien el precio Antes estaban más baratos Pero Nada Como los hicieron tan virales En TikTok Las cosas aumentan Nada Voy a estar probando Ambos productos Por TikTok Me preparé un tecito verde Para llevarme Y un pan Que queda bien Bueno Hola Estamos al lunes El día que van a estar Voy a estar subiendo El video Ayer al final Volví Me fui para la otra casa Me fui para el terreno No grabé nada Porque era todo un quilombo Estaban terminando de pintar Y la casa era un caos Así que nada No llegué a grabar nada Voy a hacerme las pestañas Y saben lo que me pasó Me dejaron plantada Creo que si estaba necesitando Una señal del universo Para que me diga Rocío Dejada suerte las pestañas Era esta Así que nada Voy a analizarlo bien Que voy a hacer Y nada Seguro me las deje de hacer Ustedes ven con el pelo así Rojo Regio Pero lo que no saben Es que se me cae mucho Y es todo también Por causa del estrés Que les estuve contando Así que me compré Este acondicionador Para caer el cabello Tiene ortiga Que la ortiga Supuestamente lo que hace Es ayudarte a eso A que no se te caiga Tanto el pelo Para que esté un poco Más grueso y demás Así que nada Me compré Este acondicionador Y después también Me compré Una loción Tónica capilar Que también Tiene ortiga Me voy a comprar De todo Para que no se me caiga Más el pelo Porque literalmente Ya se me está cayendo De una forma zarpada Que nunca me había pasado Era acostarme a dormir Y despertarme Y había pelo El inodoro O sea Me senté Dos segundos en el inodoro Y ya había un pelo ahí Me siento a comer Un pelo en la silla O sea Y es pelo bastante O sea No normalicemos No normalicemos el estrés Yo primero fui A buscar el punto De por qué tenía tanto estrés Segundo paso de eso Fue resolverlo Bajé un millón De cambios Siempre en todos mis videos Intento dar un pequeño mensaje En este video El mensaje es que Nada puede sobrepasarte Ya sea Si tenés estrés Por familia Si tenés estrés Por trabajo Por estudios Por lo que sea Nada puede lidiar Y llevarte tanto A un estrés mental Si Es muy importante Eso que acude En su salud mental Sea Por lo que sea Que estén pasando el estrés Como les dije anteriormente La primera parte Que era lo más importante Administrarme un poco mejor Calmarme un poco Dedicarme un tiempo Para mí Separar un poco El trabajo Está bien que me encante Trabajar Que me encante Lo que hago Pero no puedo hacerlo Las 24 horas del día Porque me hace mal Así que nada Más o menos Me estoy organizando Y bueno Cada vez me voy a organizar Un poco mejor Para que esto Me deje de pasar Pero bueno También es un mensaje Para ustedes Si hay algo Que les está causando estrés Capaz que no se dan cuenta Pero su físico Si se da cuenta Así que Presten Muchísima Atención a eso Espero que les haya gustado El video Como siempre Intento ser 100% Transparente Contarles Lo que me pasa Mi vida personal Mostrarles un poco De mi día a día Así que nada Los veo en el próximo video